Hace un ratito estuvo acá Tomás Méndez, y ante la pregunta que yo le hice sobre qué diferencia hay entre él y juez, porque los dos más o menos tienen la misma bandera, transparencia, anticorrupción, etcétera, etcétera, Méndez respondió duramente en contra del juez vinculándolo con la droga, que en el 2003 la campaña se la financió, más aún estuvo allí un funcionario, que dio el nombre y ni me acuerdo cómo era. Moyano, que era el dueño de Raposa. Fue funcionario Moyano, no me acuerdo, ya del 2003. Y que a partir de esa financiación, juez llega al gobierno, pero lo vinculó directamente a juez con la droga. Doctor, como sabíamos que estaba acá el Mitre, lo invitamos, me parece que es una acusación muy dura, lo íbamos a invitar la semana que viene, pero bueno, hacemos una anticipadora y después la seguimos la semana que viene, me parece que merece una... No, 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 si tenemos la opción la semana que viene de poder venir a hablar... No, no, sí, por supuesto. Bueno. La semana que viene me va a escuchar a mí y después yo lo voy a escuchar a usted. No, sí, 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 estamos rogando poder tener la posibilidad de hablar con tranquilidad. No, me parece una locura, les juro, Alberto, me parece una locura, yo no entiendo... Mire que yo lo he acompañado como funcionario público cuando Tomás Mendes se ha animado a hacer una denuncia, lo he acompañado como abogado, me parece una locura, pero me parece que aparte tengo que ser muy inteligente para que no nos saques de foco, porque nosotros la verdad que yo, si renuncié a mi posibilidad de seguir siendo senador de las naciones para representar a los vecinos, tengo que intentar no salirme del foco porque la verdad que lo que me interesa son los problemas que tienen los vecinos de Córdoba. Ahora, pero esto me obliga a que después del día 13 de septiembre tenga que intervenir de otra manera porque, mire que me han dicho cosas, me han dicho Bocón, me han dicho Getón, me han dicho Peleador, me han dicho... Pero que Tomás Mendes se le ocurra, es muy grave porque yo, la verdad, la verdad yo... Lo mismo está arriba de la mesa, pueden gustar o no, de hecho que lo que vamos a discutir la semana que viene seguramente con ustedes, les puede gustar alguna decisión que yo tome o no, pero no... Creo que no hace falta que me tenga que agraviar, injuriar, lastimar de esta manera, porque la verdad que me parece injusto, me parece que les está pasando algo preocupante, me parece que no, me parece que alguien... Ustedes los comunicadores lo indagan, lo raspan y le dicen, che, qué pasa que tiene una campaña tan multimillonaria y el medio y el tipo se le ocurre salir a ofender a todo el mundo, agarra un balde de muros y lo tira para todos lados. No me parece justo, la verdad, me parece una locura. La verdad que no es un programa en televisión donde yo tenga que negar semejante acusación, va a ser en tribunales como corresponde, como Dios manda, pero la verdad me parece de una calaña, de una bajeza. Me lo contó la Rebeca recién, me llamó la productora, yo estaba justo entrando, le dije, no puedo ir, me lo contó la Rebeca recién. La verdad que me parece, primero, absolutamente disparatado, vaca, disparatado. Yo me he peleado mucho con el poder, y en ocho años que pasaron de ser intendente, mirá que si esto, mirá que me han buscado por todos lados, y que me han hurgado, y que me han buscado por abajo de la cama, abajo de la frazada, abajo de la almohada, a mí me han mirado con el telescopio del Monte Palomar. A mí me llamó la atención, porque primero es la primera vez que escuchaba esa versión. Puede ser que yo no esté bien informado. Pero me llamó la atención porque cuando le preguntamos acá cuál era su principal eje de campaña, su principal propuesta, su principal propuesta era la droga y la noche. Y ahí lo metió usted. Sí, no, bueno, pero la ciudad de Córdoba, Lagarto, tiene problemas terribles. De última que se proponga candidato al Cedronar. O sea, la ciudad de Córdoba tiene problemas, está devastada esta ciudad. Y la verdad que yo lo entiendo, pero con ese discurso, flaco favor le hace a los vecinos de Córdoba, que hay que atender el problema terrible que tenemos hoy en Córdoba, que hay que discutirlo con el gobernador Schiaretti, y que hay que ordenar claramente, porque la principal reclamo del tema de la seguridad. Pero si se incómoda, ante una pregunta de un periodista de cómo financia una campaña que ostensiblemente es millonaria, no es la forma de defenderte acusando a todos los demás de cualquier cosa que te venga a la cabeza. Eso, la verdad, me sorprende, porque yo a este pibe lo he ayudado, lo he patrocinado, lo he acompañado, le he puesto el hombro, le he puesto el hombro a él y a su familia, el momento muy difícil, cuando el periodismo arremetía contra él, lo he aconsejado, así que me parece injusto, me parece injusto que me quiera lastimar, algo le debe estar pasando, algún momento de incomodidad de estar viviendo, pero está claro que la respuesta que se merece Tomás Mendes la va a tener el día 14 de septiembre, una vez que pase el proceso electoral, porque es muy grave, es muy grave, yo tengo a mis hijos, están en la facultad, jamás, nadie, jamás, miren que me pueden decir cualquier cosa, cualquier cosa, se puede compartir o no mis contradicciones, mis ideologías, mis posiciones, y si es cierto, es parte del debate, ahora, no hace falta, no hace falta Tomás Mendes, esta es la peor forma, mire, si este es lo más joven, lo más nuevo, lo más natural, lo más fresco que trae la política en esta campaña electoral, esto es lo más nuevo, esta forma de jugar a tirar balde de mugre, nada más que para ver si a partir de alguna pregunta incómoda de un periodista, yo trato de incomodar a otro, yo le puedo decir a Garto que he hecho en toda mi vida, y porque he tomado mis decisiones, alguna usted no la ha compartido, pero lo que acaba de decirte, pibe, es grave, es muy grave porque me pone en un lugar muy incómodo, me pone en un lugar donde hoy la gente muere por la droga, me pone en un lugar donde tenemos barrios infectados con el tema del narcotráfico, me pone en un lugar donde yo he tenido, de la forma que he podido, pregúntale a la mole mole, que lo tiene usted como panelista acá, cómo fue que él nos ayudó enormemente a trabajar en barrio Müller, mucho antes que Tomás descubriera con una cámara oculta que había narcotráfico en los rincones de la ciudad de Córdoba, cómo hicimos, cómo trabajamos, cómo nos involucramos, por eso, bueno, está bien, yo supongo yo que debe estar muy incómodo, debe estar muy preocupado, pero bueno, yo estoy muy incómodo y puedo estar muy preocupado, pero eso no me lleva a mí a transformar una campaña de propuestas municipales en una cloaca a cielo abierto, no sirve. Nosotros le preguntamos también por la campaña, por el financiamiento de la campaña y él dijo que la hace con aporte de... Que es de aportes personales de toda la gente, de los candidarios, de la gente que lo compaga la publicidad, dijo acá en este programa, con una chequera del Banco Nación, donde se puede verificar claramente cuáles son los movimientos, eso es lo que contestó acá. Yo tengo entendido que, obviamente, la gente toma la decisión del voto más cerca del proceso electoral que... Entonces, esta semana, estos 10 días, la gente ya empieza a fijar el voto. Y cuando la gente empieza a fijar el voto, la gente empieza a decir, bueno, yo me gusta lo que está haciendo Mestre, lo voy a acompañar, no me gusta y no quiero tirar el voto, porque la gente no tira el voto con las elecciones de presidente, gobernador, intendente. La otra se da el gusto, se hace un jueguito, hace, por ahí levanta algún partido de acá o a un otro de acá. Y yo creo que debe tener este problema, debe sentir que se viene el momento de la utilidad del voto y él con una propuesta y encima con una incomodidad. Nosotros hemos grabado 5 cortos publicitarios, todavía no lo hemos podido subir al aire, están en YouTube, lo pueden chequear. No lo hemos podido, no tenemos capacidad económica para hacerlo, porque lo digo, porque son caras, son costosas, son infinitamente imposibles al alcance. Estamos juntando y dijimos, bueno, lo último peso que juntemos y que tengamos, vamos a tratar que por lo menos los últimos 4 días de campaña tengamos alguna propuesta en los medios de comunicación para que la gente nos pueda visualizar. Pero, bueno, entonces sabemos la dimensión de lo que significan las campañas electorales. Y sabemos lo costoso que es sostener una campaña de medios, como hoy se sostienen. Pero bueno, después habrá que justificarlo de alguna manera. Está claro que sería mucho mejor tener una ley que permita hacer estas cosas, que permita transparentar cómo conseguir los recursos, cómo te financiar, quién te financia, de qué manera lo hace, que tenga una prohibición. Yo no sería un meso si yo viniera aquí y no le dijera a Lagarto, yo vengo diciendo hace rato que el intendente no puede inaugurar obra, no se podría, no debería. Sí, usted me va a decir, ¿pero hay algún impedimento legal? No, legalmente no hay nada, pero hay impedimento ético. Porque la municipalidad no lo impide, ¿eh? ¿Ah? En la Carta Organizada de la Municipalidad no lo impide. Claro, claro, entonces deberíamos tener una ordenanza que impida que 30 días, 40 días antes... Digo, para darle transparencia y para que la regla de juego, para que cuando uno hace una raya de cal y diga, bueno, de acá se ponen todos y de acá largan, la cosa sea un poco más pareja. Pero bueno, pero a uno le puede gustar o no, pero tiene claro que la campaña del intendente tiene que ver con la campaña oficial. Pero cuando uno ve la campaña de Mendes, asusta, asusta desde la magnitud económica, y bueno, ¿será que eso lo pone incómodo y empieza a agraviar? ¿Qué puede decir de nosotros si nosotros no tenemos campaña en los medios? ¿Usted tuvo como asesor o como encargado de espectáculos públicos en su gestión de un hombre vinculado con la noche? Daniel Ramírez tuvo, creo que tres meses en la gestión municipal. Creo que se fue en marzo del año 2004. Y yo no tengo vergüenza en decirlo, va, que nosotros armamos un proceso político con vecinos comunes, vinieron de todos lados, de toda la ideología, y fuimos, y después en la marcha se van viendo los, se van acomodando los melones, ahí te van dando cuenta quién es uno, quién es otro, qué hace uno, qué hace otro. Pero nosotros en la gestión jamás tuvimos una denuncia penal, vaca. Jamás. Jamás tuvimos una denuncia. Jamás un funcionario mío fue denunciado por un hecho de corrupción. A mí se me puede cuestionar por la lengua, pero no por las uñas. Yo tengo la lengua larga, sí, muchas veces me la he tenido que morder, pero jamás he escuchado que alguien diga que juez o algún funcionario de juez puede haber estado sospechado de un hecho de corrupción. Esa es nuestra mayor carta de presentación, siempre lo fue. Fue nuestra bandera, lo es. Es más, con esto nos paramos frente al más pituco, al más pintado de los pintados. O sea, se puede discutir muchas veces lo que yo digo, lo que yo pienso, algún apresuramiento, pero no, después no se puede discutir la honestidad. Nadie puede discutir mi honestidad y mi decencia porque es lo único que tengo. Es más, es lo único que tengo, es lo único que he podido construir lo que he podido construir, lo que tengo acá. Y lo exhibo, y lo exhibo con holgura y con orgullo. Por eso digo, no hace falta que en una campaña alguien diga esto. Pero bueno, me tiene, mire, ¿sabes cuánto hace el agarto que quiero venir de programa a hablar? Llevo 10 minutos hablando de un tipo al que la verdad no le he escuchado una sola propuesta en la Ciudad de Córdoba. La semana que viene queda invitado y va a hablar de las propuestas para la Ciudad de Córdoba. Lo cierto es que después de las elecciones piensa ir a tribunales con esta acusación. ¿Pero usted tiene alguna duda? No, no, le pregunto. ¿Pero usted no tiene alguna duda? ¿Cómo yo voy a permitir que tan alegremente a alguien se le ocurra hablar de mancillar mi nombre y mi honor? Seguramente tendrá prueba este hombre para llevarlo a tribunales, porque tendrá cómo acreditar. Y yo no amenazo a nadie. Yo no me meto. Es más, siempre he estado de este lado, soy abogado defensor. Pero yo, en nombre de mis hijos, en nombre de mi familia y en el mío propio, tengo que tener claro que yo no puedo permitir que en la campaña se diga esta cosa. El tema de la droga, la noche. Yo no tengo menos noche que Tita Merelo. Yo no salgo a ningún lado. Jamás me va a cruzar usted a mí en un boliche, en un lugar. No salgo. Pero no soy candidato a Papa. No salgo porque no tengo costumbre. No, no, no. Jamás me va a encontrar a mí vinculado a actividades. No voy, no tengo, no tenemos, no tenemos a partir de milagro en casa. Nosotros nos turnamos para estar, no tengo noche. Y lo digo, nadie, usted no me va a encontrar en el VIP de un boliche ni festejando tal cosa, ni tal otra, porque no tengo hábitos nocturnos, ni tengo amigos que lo tengan. Y no está mal que lo tiene, porque hay tipos que disfrutan la vida de otra manera y bárbaros. Pero me parece de una bajeza importante. Me parece que está preocupado, te toma mente, porque ustedes le han metido el dedo ahí, en un lugar donde se hace muy difícil. Es muy difícil poder justificar lo injustificable, y creo que eso lo pone muy incómodo. Pero eso no le puede dar derecho de ofender, agraviar y lastimar en un tema jodido. Porque yo puedo decir, juez, no me gusta por tal cosa, por tal otra. No me gusta y no puede explicar tal otra, y no puede explicar esta alianza, y no puede explicar esto otro, e intentaremos hacerlo. Pero no se puede, este tema, esa acusación, si es así como usted la plantea, Lagarto, es de una magnitud horrible, horrible, porque están matando gente con esto. Hay pibes que se mueren, hay pibes que tienen la cabeza seca a partir de esta cuestión. Entonces, si vos no podés justificar quién te financia la campaña, y no podés justificar cómo tiene una campaña multimillonaria en medio, no intentes, porque aparte de la verdad, hasta el día de hoy le puedo decir, Lagarto, no hemos podido pautar, pregúntale al gerente comercial de este canal, no hemos podido pautar todavía, lo vamos a hacer creo que a partir del jueves, no hemos podido, no tenemos capacidad. Bueno, lo espero la semana que viene. Bueno, voy a venir la semana que viene. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, la verdad que fue una casualidad, estábamos en Mitre. Sí, sí, yo lo vi pasar ahí por el monitor. Le agradezco esta oportunidad, que me permite por lo menos en el mismo programa poder... Pero la gente lo sabe, la gente no es tonta. La gente a mí me conoce muy bien, yo no soy un producto de una cámara oculta. Mi virtud y mi defecto están arriba de la mesa, y la gente sabe, esto no me gusta de juez, esto sí me gusta de juez. Hace muchos años que yo me expongo ante la calle, ante la gente, ante los vecinos, sin tener que disimular la voz, y sin tener que ponerme un paso en la montaña. Pero le agradezco lo mismo la oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable.